de votación. Señor Presidente, se emitieron doscientos noventa votos a favor, una abstención, ciento sesenta y dos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no reservados por doscientos noventa votos. De conformidad con el artículo ciento diez del reglamento, se dará la palabra por cinco minutos. No, 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 esto es de... Pasamos.